Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman77 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Dark Souls, aquí en el canal N, donde hemos comenzado en el capítulo anterior Donde vencimos a Seth el Descamado, aquí que le dimos de una fucker putiza Ok, y según ahora tengo visto, entendido, tenemos que ir, a ver, somos humanos, ya no es a nuestra tumba de gigantes Ok, donde coño está, aquí, la fucking tumba de gigantes, porque tenemos que enfrentarnos según ahora a Nito No sé quién mierdas es Nito, creo que es el papu de papus de la tumba de los gigantes Ok, y aquí, a ver, a ver, como Estúpido, ok, así Tenemos que ir hacia Hacia donde mierdas A ver Hay que seguir los caminos de la luz Por aquí Si, por aquí Ok, que clase de pedito es ese Pues YOLO Ok, ya no me gustó jugar con este penda Ok, me dio una super putizanal Ok Pero bueno, sigamos La luz Ok, me dio una putiza Pero bueno Ok, intenta, nada más seguir la luz e irnos de aquí Ok Ok Ok, le tengo miedo a estos estúpidos esqueletos, siempre le he tenido miedo Ok, sigue la luz, sigue la luz, no te preocupes por nada Ignora a todos, ignora a todos Oh, gente, encontramos la hoguera Enciéndela, enciéndela, enciéndela ¿Qué mierdas haces esto aquí? Ah Ah A huevo, gente Ok, conseguimos una pertenita blanca Descansa en la fucking hoguera Ok Vamos a adivar la llama De la pasión Pues para tener más Rascos estos Vamos a adivar Creo que aquí aumenta a 10 Sí, a huevo Ah, debería aumentar a 12 Vamos a adivar nuevamente la llama de la pasión Aumenta a 15 Y creo que tenemos una humanidad, sí, efectivamente Vamos a aumentar a 20 elipsis 20 frascos Vamos a subir de nivel Una verdad, pa' qué Ya que nos falta inteligencia Vamos a adivar la fucking llama de la pasión Y tener 20 frascos estos Para ser bien crack, bien yolo, bien pros Ya que Ya que Estas Cosas que están aquí A ver, hay que seguir las luces Ok Ok, hijo de puta Ah Mueve Bitch Ok Ok Y hay un item Oh, mierda de pollo Ah, aquí está la bajadita No lo había visto Que se vaya a la mierda el fucking item Que se vaya a la mierda Ok, aquí hay uno Titanita blanca Ok Ok Ok, ok Sigue la luz Sigue la luz Sigue la fucking luz Tú no sigas nada más que la luz Ok Me prende Ah, aquí hay unas escaleras Cuando son ya no me daba la luz Pues bajemos Ah, baja, baja, baja Se va a dejar caer Ok, nos tuvo miedo Pues obvio no se va a tener miedo Papus Ok, creo que aquí ya hay luz Así que vamos Así vamos bien Que acten yolos Vamos lento porque Creo que aquí no hay camino Vamos a ver Si no hay un item Por allá Ok Ok Vámonos de aquí mejor Vámonos de aquí Oscuro Leroy Ok Leroy el de Yellow Stitch Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tiene humanidad Humanidad Gran y Sanctus Ok Ok, pues sigamos Avanzando Creo que ya vamos a tener que sacar otra vez Esta La cabeza de lámpara de luz Y pues ahora ¿Para qué? Ay, mierda Me asustó Y hasta de botón Me equivoqué Pero pues al menos No me morí Ok, aquí sí se ve Así que vamos con el escudo En mano Mueve Miga A huevo A huevo Ok Y esto Ay, fuck you bitch Tranquilo, popo Tranquilo Ok, ok Ok, botón de equivocada Déjame en paz Ok Vengase, popo Vengase Y Mueve Mueve No se meten conmigo Que ahorita estoy en modo crack ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, qué mierda son esos Ok, qué mierda son esos ¿Dónde mierda bajo? Esto de acá Ok Ok Ok, botón de equivocada No es malo ¿Eh? Mueve 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 Ok, no menos Mueve Mueve Mueve, papu Huevo ¿Qué hay aquí? Mueve Mueve Ok Ok ¿Dónde mierda estoy? Ok, ahí hay uno ¿Qué hay acá? Ok, losa de titanita blanca Ok, ok Aquí tengo Papu Fatality, bitch Ok ¿Qué mierda son esos? Ok Titanita blanca Ok ¿Qué mierda son esos esqueletitos? Aquí tengo güey de azul No me ve Ok, mueran Sí Papu Mis esqueletos asesinos Ok, mueran Sí Ok Estas líneas Son infinitas Así que vamos De aquí Ya he tratado De todas esas cositas No hay otro Y vamos Por aquí Y un giro Y Mueve Ok Vale Estoy ya tratado Ahí hay un ítem Tizanita blanca Déjenme en paz Ok, vamos de aquí Vamos de aquí A la nieve Déjame Ok Al menos son débiles Eso es bueno Pero es que yo ya no sé cómo salir de aquí Ok, aquí no Es de acá todavía Ok Esas mierdas son infinitas Infinitas Pues sin mort Ya no hay nada Ítems Nada Ok A ver Llamenos de aquí Y What's up Vamos a enfrentarnos Ok, vamos a ir Para la vida Porque Aquí ya es una caída Mota La casa es una Ay, nos quita Chingo de vida Se pasan de lanza Todavía que llegamos Contra un jefe Nos quitan Chingo de vida Ok Como vergas Putas Pinches Mames Pretenden que vamos a matar Para esa cosota Echarnos dos elixir Y vengase papu Vamos a hacer la estrategia De siempre Buscar tu cu Ah, suéltame 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 Papu Kill me Ok, no sé qué con él hiciste Muere Hijo de puta Muérete ya Busca su cu Busca su cu Ok Busca el cu Busca el cu Quédate Mira Ahí salí volando Así Muere Espadón Asesino Ok, tú te metías Un espadón Así que muérete Ya Echate un frasco Echate un frasco Ya casi Ya casi cae Ya casi cae Muere Nigga Espadón Ok, salí volando A la mierda Un super Espadón más Super Espadón Super Espadón A huevo Gente, lo hicimos Ay, qué mierdas es eso Si, hay algo que estaba A huevo Gente Dedotanito Dedotamos a Tito Digo a Nito Consigimos una humanidad ¿Y qué pasó? Que somos unos Fucker Crack Somos unos Crack Papus Ok 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 Aquí está la hoguera Susrina Pues Simón Aquí está la hoguera Lo hicimos gente Vamos a darnos un frasco Somos bien chilludos Somos unos Crack Papus Somos Somos la leche Le hicimos Pues qué pasó papu Véngase No que muy acá Y no la peló No la peló gente Pero bueno Fue un video rápido gente Nomás nos enfrentamos a Nito Miraré que sigue a continuación Pero aquí está la hoguera Vamos a descansar Aplástate ahí Ok Ya está todo listo gente Pero bueno Espero el video les haya gustado Y si es así un buen like Me ayudaría mucho Que se suscribieran Por si no lo están Y que por mi parte es todo Yo soy Oxmar77 Y esto es La zona X Aquí En Dark Souls Nos vemos después Voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!